¿Cuál es la situación de tu negocio? No, la situación es muy grave. En este momento bajó mucho la venta. La gente, la verdad, no llega a fin de mes, no puede comprar alimento para su mascota, no los puede vacunar, no los puede bañar, no los puede mantener, digamos. Es muy grave la situación. ¿Cayó la venta en relación a hace algunos meses? Tal cual. Fue un antes y un después de la era mi ley. Antes se vendía mucho más que lo que es ahora. La gente no llega a fin de mes. Entonces, no los puede mantener. Hoy es muy grave. Franco, recién la comerciante del lado de tu negocio se quebró por la angustia. ¿Vos cómo sentís hoy el país que se está viviendo? Es una situación muy triste. Vos fíjate, antes vivíamos mucho mejor que ahora. Tenés que cuidarte con la luz, tenés que cuidarte con todo. Fíjate, ahora entras acá y tenés frío, porque no podemos prender la ventilación, no podemos prender la calefacción. No ves ni gente caminando por la calle a ese nivel. Estás en San Juan y Boedo, no es que estás en la provincia o en un lugar. No, acá siempre hubo movimiento. Pasan horas y no entra nadie. Eso te pasa. Sí. Sí, sí, sí. Hay muchos locales vacíos, locales que cierran. Fíjate cómo está la cuadra. Cerraron casi todos. Si vas a te cruzar de vereda, una librería milenaria de hace más de 30 años, cerró y está liquidando todas sus cosas. La librería que está en la vereda de enfrente, Carolo. Ahora vamos a mostrar a Franco. Muy bien.